El Puesto de Niñera La música le proporciona tanta felicidad Brahms no es como los demás niños Es muy importante que siga estas reglas Sea buena con él y él será bueno con usted No te ofendas Brahms, pero me pones los pelos de puta Brahms ¿Qué ocurre? Necesito que alguien más vea esto ¿Ver qué? Si lo dejas solo, te hace una señal Es una especie de truco de magia, ¿verdad? No es un truco Háblame del auténtico Brahms Siempre fue muy raro Una niña del pueblo solía venir aquí a jugar con Brahms Encontraron su cuerpo en el bosque Cuando la policía llegó, la casa estaba envuelta en llamas Brahms murió en el incendio ¿Hola? Seguro que no sube nadie desde hace años Tú no me harías daño, ¿verdad, Brahms? No estás segura en esta casa No entiendes lo que está pasando Está vivo Será buena con él, ¿verdad?